Un saludo fraterno para todos, nos encontramos en el Mall Premier de la ciudad de Comayagua. El ambiente está aquí, bastante activo, mucha gente aquí en el mall. De hecho, afuera para colocar la motocicleta ahí nos costó porque hay una aglomeración de motovicletas. De igual manera, está llena la estación de vehículos, por lo tanto, este fin de semana está bastante movido aquí en la ciudad de Comayagua. Hay bastante movimiento de flujo económico, por lo tanto, va incrementando lo que es el crecimiento, el desarrollo económico de la ciudad de Comayagua y por ende del país. Estamos acá, vinimos con mi hijo Arno Rafael. Ustedes pueden apreciar el movimiento que hay aquí en el Mall Premier de Comayagua. Aquí andamos siempre con mi hijo Arno Rafael. Vaya Rafael, mandarle un saludo ahí a todos los amigos que nos vayan en la comunidad. ¿Y qué compraste Rafael? ¿Está caliente? Rafael compró un atol de elote, no está muy caliente, ¿verdad? Un atol de elote que ya lo va a comenzar a disfrutar. Así es de que amigos, un gran placer saludarles. Solo poniéndoles al día cómo está la situación aquí en la ciudad de Comayagua. Esperando que les hayan gustado los videos que les mandamos de San Francisco de La Paz, de Juticalpa, de Catacamas, de Santa María del Real en Olancho. Fue una bonita gira. Aquí nos encontramos con un amigo para Héctor en la comunidad. ¿Quiere mandar un saludo? ¿A quién? ¿A quién usted desee? Bueno, les envío un saludo a mi hijo Ariel de Estados Unidos, a mi esposa Yolanda de Tegutigalpa, al pastor Alejandro de Tegutigalpa, y especialmente a todos los veteranos de guerra de todo el país a nivel nacional. Les informó su corresponsal, Saúl Celaya Maradiaga, corresponsal de la tribuna a nivel nacional. Muchísimas gracias por su entrevista. ¿Y qué mensaje les manda a todos los veteranos? Pues que vamos a salir adelante los veteranos, porque ya nos aprobaron la próxima semana, el decimotercer mes de salario, como será el aguinaldo. Un gran placer saludarle. Nosotros somos Héctor en la comunidad, en Facebook, YouTube y también estamos en TikTok. Bueno, gracias. Creo que nos puede buscar ahí para que no pierda la transmisión. Ajá, perfecto. Y aquí va a poder ver su saludo en Héctor en la comunidad. Héctor en la comunidad. Repítame su nombre. Saúl Celaya Maradiaga, saucema.com Ese es nativo de dónde? De Tegutigalpa. De Tegutigalpa. Pero criado en Tomayagua. Muy bien, un gran placer saludarlo y muchas gracias.